gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez como podrán ver nos encontramos en el puente del chiche un puente demasiado nombrado aquí en ecuador y en el exterior también por las personas que se logran enterar de la situación que es como ya muchos de ustedes sabrán este puente es demasiado tétrico se podría decir el puente tiene demasiada historia escondida y además a vértigo sólo debe estar parado y ver eso es algo increíble tiene demasiados años del puente se encuentra en mal estado no puedes pasar por ahí caminando porque ya está oxidado y como podrán ver el clima inclusive está lloviendo el primer puente construido aquí fue en el año nada más y nada menos de 1940 el cual se utilizaba para la herradura fue hecho únicamente de palos y de piedras y espero que se construyó en el año de 1970 este puente fue construido en el mandato de guillermo rodríguez lara tuvo una buena razón principalmente fue porque en ese entonces se está explotando mucho lo que es el petróleo vieron la necesidad de conectarse con el oriente ecuatoriano entonces esa fue una de las principales ideas de construir el puente del río chiche se lo conoce como el puente de los suicidas porque porque ya la historia como ya ya más o menos ya va a conocer las personas que ubican este puente a quitarse la vida muy muy seguido por diferentes circunstancias inclusive lo que es el ambiente estando aquí se siente un poco pesado las personas que donde dejé el auto me dijeron que tenga mucho cuidado porque el puente dama que quieren decir eso es fácil de entender además tenemos lo que es en la parte de allá del chiche que se puede decir que es un poco más moderno que está en mejores condiciones que este y conecta lo que es quito contaba verla de una forma más eficaz y fue construido en el mandato del ex presidente rafael correa en el año del 2013 el hecho de estar sólo parado aquí lo que es en concreto siente mucho lo que es la vibración de los autos que pasan por aquí si tú ya caminas un poco y vas ya aumentando para allá y te paras de lo que es ya el puente en sí se siente una vibración súper 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 fuerte de lo que pasan los autos bueno pues gente así es como termina este vídeo diferente a todos los demás con una historia algo perturbadora no entonces sin nada más que decir no olviden que sólo se vive una vez para hoy hemos vuelto a las lunas que nunca para hoy